El miedo es una emoción universal, una reacción natural con la que se nace. La atracción hacia las películas de terror y la disposición de la gente a disfrutar verlas puede explicarse por varios motivos. Proporcionan una experiencia emocional intensa, incluyendo el miedo y la tensión y para algunas personas la liberación de adrenalina puede ser gratificante. El miedo a lo que se desconoce es una parte fundamental de muchas películas de terror. La curiosidad y la fascinación por enfrentarse a lo desconocido puede atraer a las personas. A menudo presentan giros inesperados, sorpresas y situaciones inusuales. La mente tiende a buscar estímulos novedosos y desafiantes y las películas de terror intentan ofrecer precisamente eso. Permiten a las personas enfrentarse a sus miedos de manera segura y controlada. Al enfrentar situaciones aterradoras a través de la pantalla, algunas personas encuentran una sensación de dominio sobre sus propios temores. Muchas cuentan con tramas envolventes, personajes intrigantes y situaciones únicas. La atracción hacia una buena historia también contribuye al interés por las películas de terror. Para muchos, el miedo puede ser una forma de entretenimiento y yo soy de los que pertenece a este grupo. Me gusta ver películas de terror. Pero ninguna de todas estas razones tendría sentido sin... Abonaste tu boleto, te sentaste, apagaron las luces y de repente estás en Crystal Lake. ¿Cómo es esto posible? Veamos. Hace mucho tiempo, algunas personas se reunían en un sitio determinado y veían a otras personas interpretando personajes para contar una historia a través del diálogo y la actuación. Los espectadores sabían que estaban viendo actores interpretando personajes, que ese tipo en el escenario no era Ricardo III, que Romeo no bebió veneno realmente y que esas espadas son de cartón corrugado. Sin embargo, eran capaces de involucrarse emocionalmente con las historias gracias a un fenómeno denominado suspensión de la incredulidad. Esta es una noción fundamental en la apreciación de obras de ficción. Ya sea en el cine, el teatro, la literatura u otras formas de entretenimiento, la suspensión de la incredulidad se refiere a la capacidad del espectador para aceptar temporalmente como verdaderos los eventos y personajes presentados en una obra, a pesar de saber que son ficticios. Cuando nos sumergimos en una película, sabemos que lo que estamos viendo no es real. Sin embargo, para disfrutar plenamente de la experiencia debemos temporalmente suspender nuestra incredulidad y aceptar las premisas y las reglas del universo ficticio que nos presenta. Este acto mental nos permite conectarnos emocionalmente con la historia y los personajes, permitiendo que la narrativa nos afecte de maneras poderosas. La suspensión de la incredulidad es esencial para que la ficción cumpla su propósito de entretener, emocionar, asustar o transmitir un mensaje. Si constantemente cuestionamos la veracidad de una historia mientras la estamos experimentando, se vuelve difícil disfrutar plenamente de la narrativa y de las emociones que intenta evocar. La gran mayoría de los realizadores confían en este pacto implícito entre su obra y el público objetivo al que apunta. Se invierte tiempo y dinero en producir una ficción a la que se espera la audiencia tenga la cortesía de creerse. Y por lo general, esta predisposición está encendida como configuración predeterminada en nuestros cerebros. Así que, cuando nos ponemos a ver una peli, estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra incredulidad por un tiempo y permitir que la magia de la narrativa nos transporte a mundos imaginarios, nos haga conectar con los personajes inexistentes que nos presenta y nos haga experimentar emociones intensas como si fueran reales. La suspensión de la incredulidad es, por lo tanto, una colaboración activa entre el creador y el espectador para construir y disfrutar de mundos ficticios de manera más rica y satisfactoria. El problema es cuando la película tira para el otro lado. Cuando los efectos especiales, sean análogos o digitales, conspiran para convencernos que lo que estamos viendo no es ni remotamente real, apagando nuestro interruptor de suspensión de la incredulidad y de repente ya no estamos en Crystal Lake. Y es entonces cuando la adrenalina, fascinación por lo desconocido, estímulo psicológico, entretenimiento o lo que sea que te motivara a ver la peli, se va por el caño. Por eso, no hay que descuidar los efectos especiales. El rol de los efectos especiales en el género del terror es fundamentalmente generar una respuesta emocional en el espectador, exponiéndolo a algo que no vería cotidianamente, ya sea una silla que se mueve sola, una decapitación, un monstruo o lo que fuera que el guión exija. No hay límites. Cualquier cosa que quieras meter en tu película de terror la podés tener por imposible que parezca, solo tenés que recurrir a los efectos especiales. Ahora, definamos qué son los efectos especiales. Los elementos visuales generados por medio del uso de tecnología informática, ya sean escenarios, criaturas, explosiones, alteraciones en la imagen real, es CGI. Los efectos prácticos, como prótesis, miniaturas, animatronics, explosiones y trucos de cámara, son los llamados analógicos. La forma de diferenciar uno de otro es muy sencilla. Si son efectos creados físicamente en el set, son analógicos. Si son creados mediante software, es CGI. Con esto en mente, ahora vamos a tratar de responder la pregunta que plantea el título de este video. ¿Es un error el uso de CGI en el cine de terror? Como ya establecimos, es muy importante mantener encendido el interruptor del espectador durante la película, porque si lo apaga, lo perdemos. Así que, si vamos a usar efectos especiales, tenemos que usar efectos especiales que lo contengan dentro de la ficción y no lo saquen. Y para eso, es imprescindible. Personalmente, encuentro en los efectos prácticos cierta crudeza que le queda muy bien al cine de terror. Al menos, al cine de terror que a mí me gusta. La tangibilidad visceral que aportan los efectos prácticos a las escenas de terror, le suman una capa extra de sabor. Ya sea chorros de sirope, goma estirándose, maquillaje con globos o servomotores, el hecho de saber, aunque sea inconscientemente, que lo que estás viendo es palpable, le brinda una buena oportunidad al interruptor de seguir encendido. Ayuda a vender la trucha. Por otra parte, con el permiso de los muchachos de Corridor Digital, quiero presentarles un experimento magnífico que hicieron junto a Adam de Mythbusters, recreando una misma escena con efectos prácticos y con CGI. A simple vista, ambas parecen funcionar muy bien, pero para mí, una se destaca por ofrecer un rasgo que la otra pierde debido a su naturaleza. No te voy a decir cuál es cuál, no trates de adivinar cuál es cuál, solo decime cuál sentís más real. En cuanto a mí, es esta, y no porque la sangre de la otra se vea falsa o la punta del cuchillo no parezca verdadera, sino porque la reacción de Bren, Sir Bren, cuando la sangre le salpica en la cara, se siente más auténtica, porque su reacción es real. ¿Sabes por qué? Porque en esta escena le salpico líquido en la cara. Ese es mi punto. Cuando tenés un efecto práctico en el set adelante tuyo para interactuar, reaccionar e improvisar, el actor te ayuda a vender la ilusión. Uno de los mejores esfuerzos por integrar CGI en escenas con actores que he visto está en Piratas del Caribe. La actuación de Johnny y el CGI encima de la actuación de Bill funciona muy bien. Johnny tiene a quién reaccionar y el CGI es convincente. Los efectos prácticos no son mejores por ser prácticos. Hay efectos prácticos malísimos, igual que hay CGI buenísimo, pero ni el mejor CGI puede interactuar con un actor. Y para vender la idea de una amenaza, debemos creer que esa amenaza está en la escena con ese personaje. Los efectos prácticos dan cuerpo y una presencia sólida a esa amenaza. Sabemos que Predator no es un alien, pero no dudamos que está ahí, que tiene al choache tomado del cuello. El interruptor no salta porque se siente creíble. Y es que hay un factor determinante de la efectividad del CGI que no recae en el CGI per se. Se puede hacer con CGI casi exactamente lo mismo que con efectos analógicos, de un modo tal que no notarías la diferencia. Ni vos, ni yo, nadie en el público sabría si lo que está viendo es real o digital. Sin embargo, hay alguien que sí lo notaría y por eso digo casi. Estoy hablando de los actores en la escena. Bob es un genio interactuando con personajes que no están en el set, pero no todos son Bob. El CGI puede ser buenísimo, pero si el actor no vende la trucha, se pudre en la bandeja. Ojo, lo mismo pasa con los efectos prácticos, pero el punto a favor de los efectos prácticos es que el actor tiene una base sobre la cual trabajar. Leon admitió públicamente que filmar Episode I fue desconcertante para él, y él es un gran actor. Imagínate cuán desconcertado se va a sentir un actor que no lo sea. Y si el actor no es capaz de creerse que hay un troll en la escena, menos se lo va a creer el espectador. Lograr que el CGI se vea creíble y coherente con la escena presenta varios desafíos. Empecemos por el último que dije en el segmento anterior. Si los actores interactúan con elementos CGI, es esencial que reaccionen de manera realista. Los cineastas deben guiar a los actores para que respondan adecuadamente a objetos que no están presentes físicamente en el set. La iluminación es crucial para que los elementos CGI se integren de manera realista en una escena filmada. Los artistas de CGI deben ajustar la iluminación y el sombreado para que coincidan con la iluminación existente en la escena real. La falta de coherencia en la iluminación puede hacer que el elemento CGI parezca fuera de lugar. Las sombras son esenciales para anclar los elementos CGI en la escena. Deben ser coherentes con la dirección y la intensidad de la luz en la escena real. La falta de sombras adecuadas puede hacer que los objetos virtuales parezcan flotar. La calidad de las texturas y los detalles en los objetos CGI es esencial para su realismo. Los artistas deben prestar atención a la resolución y el nivel de detalle para que coincidan con el entorno circundante. La perspectiva y la escala deben ser consistentes entre los elementos CGI y la escena real para evitar distorsiones visuales. Un error en la perspectiva puede hacer que un objeto virtual se destaque como falso. Los reflejos y las refracciones realistas contribuyen a la integración visual. Los artistas deben considerar cómo los objetos CGI interactúan con la luz y los elementos circundantes, como superficies reflectantes y cuerpos de agua. Si un elemento CGI interactúa con el entorno físico, como tocar objetos o generar efectos visuales en tiempo real, es esencial que esa interacción se maneje de manera convincente. La coherencia estilística entre los elementos CGI y el resto de la producción es crucial. Los creadores deben asegurarse que los elementos virtuales se ajusten al estilo visual general de la película. Lograr una animación fluida y realista es un desafío significativo. Los personajes o elementos animados deben moverse de manera natural y coherente con las leyes físicas de la escena. La sincronización con los movimientos de los actores reales también es muy importante. El rendimiento técnico del CGI, incluyendo la velocidad de renderizado y la capacidad para manejar escenas complejas, también es un desafío. Los recursos tecnológicos necesarios pueden ser significativos y con eso me refiero a costosos. Lo cierto es que la producción es más barata si elegís ir con el CGI para los efectos porque es más rápido filmar. Filmar cuesta dinero. Tener tantas personas en un mismo sitio durante horas cuesta dinero. Ya sean actores, técnicos, asesores, estilistas, maquillaje y continuista, cada persona que está ahí cobra un sueldo. Y poder filmar sin tener que acomodar el animatrónico, esperar que los efectos prácticos estén disponibles y funcionen adecuadamente, reduce costos. Cuanto más tiempo le dedicas al CGI, mejor es el resultado. Por eso el buen CGI es costoso, porque lleva tiempo. Y como dice Le Luthier, No creas que ellos no saben que el CGI de la película que estás viendo es malo. Lo saben, se dedican a esto. Pero no van a gastar más de lo que ya gastaron para que se vea bien si no le tienen confianza al producto final. Y esto es un punto importante que consideran los productores, sin vertir de antemano en efectos prácticos, confiando en que el director les va a hacer ganar dinero o esperar a ver qué filma para decidir cuánto invertir en el CGI. El director y los productores determinan mucho antes de empezar a filmar qué tipo de efectos especiales van a utilizar y en qué escenas. Hay casos especiales de directores mega populares que consiguen lo que quieren porque su nombre o prestigio garantiza una recaudación considerable, pero esa no es la norma, es la excepción. Si el que pone la guita te dice, vas a usar CGI, vas a usar CGI o no dirigís la película. Y si cuando te entregan las tomas con CGI de 2 pesos no te gusta, o los convences de retrasar la fecha de estreno y pagás el nuevo CGI de tu bolsillo, o estrenas la película así. Como dije, ellos saben que el CGI es una mierda. Pero, si lográs que te autoricen a usar efectos prácticos y querés usar efectos prácticos, no, o sea, si tu idea es ir por el CGI, listo, anda por el CGI, pero si como director querés usar efectos prácticos, podés ver lo que estás filmando y trabajar la escena todo lo que creas necesario para hacer que funcione. Cambiar el ángulo de la cámara si el efecto práctico se ve mejor desde ahí, atenuar las luces, echarle más vaselina, podés hacer todo lo que se te ocurra y esté a tu alcance para tratar de conseguir que el efecto práctico se vea creíble. Ahí mismo, tenés más opciones y un poco más de control sobre el resultado final. Mientras que con CGI, si tenés presupuesto ilimitado, podés tener control absoluto del resultado final. Y la razón por la que vas a querer tener control sobre el resultado final es para asegurarte que los efectos especiales cumplan su función principal. Y esa es... Si no te interesa en lo más mínimo el personaje ni lo que le pasa durante la historia, no importa qué tan buenos efectos especiales tenga la película, porque si la trama no logra conectar con vos, los efectos tampoco. Los buenos actores dan todo de sí para vender la ilusión de que no están actuando, que realmente están sufriendo. El guión, el set, la música, todo trabaja sobre tus sentidos para ayudarle a tu interruptor a mantenerse encendido, porque, como dije antes, es fundamental que te dejes llevar por la ficción y, aunque sea momentáneamente, te creas que estás en Crystal Lake, que esas personas están en peligro, que la amenaza es real, porque para disfrutar de la película se debe establecer una conexión entre tu persona y al menos alguno de los personajes en la pantalla. Puede ser el protagonista. Generalmente, se intenta que el espectador se interese en el protagonista para que quiera acompañarlo durante toda la peli y estemos pendientes de que sobreviva, queramos que sobreviva y triunfe al final. Y quien interpreta ese papel hace todo lo posible por convencerte que está en peligro, que la amenaza es real. Tu interruptor se mantiene encendido gracias a su esfuerzo. Pero entonces aparece el monstruo, se salpica sangre, alguien se traga un ojo, lo que sea, algo pasa que apaga el interruptor. El monstruo se ve ridículo, la sangre parece falsa, ese ojo no luce real, todo el esfuerzo de todos los involucrados en venderte la ficción queda anulado o al menos parcialmente perjudicado. No todas las personas reaccionan igual ante un mal efecto especial, pero las películas no están dirigidas a las excepciones, sino a las masas. Si 800 interruptores se apagan por culpa de un mal efecto y solo 200 quedan encendidos, es una mala señal para los productores y los que pusieron la plata. A veces basta con 5 segundos de metraje para tirar por la borda todo lo que se ha construido durante una hora de película. Mantener el interruptor encendido es el rol primordial de los efectos especiales. Su función es ayudar a sumergir al espectador en esa ficción, crear suspenso y tensión a lo largo de la trama, conectar emocionalmente con el miedo y la ansiedad que experimentan los personajes, causando un impacto psicológico duradero y dejando impresiones perturbadoras que persistan en la mente del espectador mucho después de que termine la película. Y sobre todo, no apagar su interruptor en ningún momento. Porque la suspensión de la incredulidad, una vez que se apaga, difícilmente se vuelve a encender. Ya sea analógico o CGI, el éxito de los efectos especiales radica en su capacidad para mantener el interruptor encendido, enriquecer la experiencia cinematográfica y despertar respuestas emocionales que fortalezcan la conexión del espectador con la historia que se le está contando. Y para conectar con el espectador, ayuda mucho qué tan involucrado está el espectador con los personajes y la historia antes de ser expuesto al efecto. Si se ha logrado capturar el interés, generado tensión, los personajes nos han cautivado, y estamos disfrutando de la película, entonces un mal efecto podría ser menos disonante que en el caso de una película que nos está aburriendo. Porque si la estás disfrutando, estás inconscientemente más predispuesto a creer lo que sea. La mente busca entretenimiento, quiere disfrutar, por eso enciende el interruptor de suspensión de la incredulidad, para permitirse disfrutar de algo que sabe que no es real, como si lo fuera. Pero si la peli te está aburriendo, tu mente va a tratar de entretenerse sola, y no va a suspender nada. Todas tus neuronas se van a poner a trabajar, y van a ser más analíticas sobre el guión, críticas sobre los efectos especiales, y encontrar todo tipo de incoherencias o fallas que tal vez no notarías si estuvieras disfrutando de la película. Por eso, es tan importante que la película logre conectar con vos en algún nivel. Evil Dead no se convirtió en Evil Dead por sus impresionantes y súper realistas efectos especiales, se convirtió en Evil Dead porque conectó emocionalmente con su público, y ese es el verdadero objetivo. Conectar, el cómo lograr esa conexión, no depende del uso de CGI o efectos prácticos, sino del criterio para usarlos. En Jurassic Park, sí, no es una película de terror, no es una peli de monstruos, ya lo dije en el video del señor Spielberg, es una alegoría a la paternidad. El punto es que Jurassic Park usa CGI cuando le conviene usar CGI, y efectos prácticos cuando le conviene usar efectos prácticos. Pienso que el uso híbrido de ambas técnicas, sabiendo aprovechar las limitaciones y fortalezas de cada una, otorga muy buenos resultados, como podemos ver en el laberinto del fauna. Miedo. Si veo una película de terror, quiero que me asuste, que me haga sentir miedo, que cumpla con su parte del pacto. La cuestión es que se necesita un esfuerzo mayor para mantener el interruptor encendido cuando ves una película de terror que cuando ves una de fantasía o ciencia ficción. Porque cuando vas a ver una peli de dinosaurios o naves espaciales, ya vas predispuesto a comprar la fantasía. Cuando vas a ver una peli de fantasmas, criaturas o asesinos seriales, vas predispuesto a que te la vendan, que no es lo mismo. El que va a comprar, va con la plata en la mano. El que va a que le vendan, sujeta el dinero dentro de su bolsillo. Las películas de terror, por su naturaleza misma, requieren de la complicidad total del espectador, que espera recibir a cambio de su participación, el esfuerzo de los realizadores. ¿Por qué crees que Bateis o Evil Dead son tan queridas y defendidas por sus fans? Porque quienes disfrutaron de esas pelis, valoraron el esfuerzo puesto en ellas, filmadas con dos mangos, por un grupo de amigos durante los fines de semana, a pulmón, motivados por la pasión de hacer una peli de terror. El esfuerzo y la creatividad puestos detrás de cada efecto especial es en gran parte por lo que conectaron con tantas personas. Ese esfuerzo es real. El espectador lo siente real y aunque no sean creíbles muchos de los efectos, son disfrutables por esa sencilla razón. Porque la película logró conectar emocionalmente con ellos a través del esfuerzo plasmado en la pantalla. Cuando ves un film de terror sin personalidad por parte del director, con actuaciones lamentables, un guión genérico y todos los efectos hechos por CGI, no es culpa del CGI que la película sea una mierda. La película es una mierda porque es una mierda. ¿Y sabes por qué es una mierda? Porque no conectás con la película. ¿Y sabes por qué no conectás con la película? Porque no cumplió con su parte del pacto. Vos vas dispuesto a que te vendan la ficción, pero la peli no se esfuerza en venderte esa ficción. Así que no la compras. Como espectador, ¿querés que la peli te emocione, te asuste, te haga sentir tensión, te sorprenda, te estimule, te inquiete, y si lo está consiguiendo, para cuando lleguen los efectos especiales, no te vas a detener a pensar si son prácticos o digitales, si es una prótesis o CGI. Si no desentonan y cumplen su propósito de conectar emocionalmente con vos, siendo lo suficientemente creíbles como para no hacerte rebolear los ojos para arriba, vas a seguir disfrutando de la historia con el interruptor encendido. En una encuesta que realicé y participaron 250 personas, el 56% estuvo de acuerdo en que el CGI no necesariamente arruina una película de terror por el solo hecho de ser CGI, y un 16% directamente votó que no consideran su uso un error, mientras que el 28% votó que usar CGI en películas de terror es definitivamente un error. ¿Te acordás la analogía que te di de la sala de cine? Si hubiera 1.100, 160 interruptores seguirían encendidos, 280 se habrían apagado, y 560 dependerían de lo bien o mal que conecta el CGI con ellos. Entonces, ¿es un error el uso de CGI en el cine de terror? Es un error si desconecta al espectador. Agradezco a todas las personas que me ayudaron durante la investigación para este video. En el próximo voy a hablar de Gravity Falls, una de mis series animadas favoritas.